Y este tip hace que escribamos los comandos mucho más rápido y casi sin errores. Es el uso de la tecla del tabulador o el tab. Lo mejor es explicarlo con un ejemplo. Entonces, si por ejemplo yo quiero ir al directorio slash etc slash default slash group d, inicialmente yo tendría que escribir todo esto. Que sería cd espacio slash etc slash default slash group punto d. Y aquí entonces daría enter. Y si doy entonces el comando pwd, estoy ya en el directorio slash etc slash default slash group d. Ok, pero voy a volver nuevamente a la carpeta del home y voy a dar. Ok, estoy nuevamente en la carpeta del home de mi usuario. Puedo escribir el comando cd de la siguiente forma. Entonces, yo empezaré a escribir cd espacio slash y la primera letra que voy a escribir es la e. Y luego voy a escribir tab. Pulso tab. Perfecto. Y observen que se completó la palabra etc. Perfecto. Ahora escribiría la d, que sería para empezar a escribir default. Y vuelvo nuevamente a pulsar tab. Observen que no pasa nada o no se completa la palabra default. Ahora, si yo doy otro tab, me van a aparecer todos estos directorios o todos estos nombres. Que son los nombres que empiezan por d. dbose, dconf, dhcp, dkms y por supuesto tiene que estar default. Y vuelve a aparecer el comando que estoy escribiendo. Es decir, no se ha completado el comando o no he dado enter y yo puedo seguir escribiendo. Por ejemplo, yo escribiría la e y vuelvo a dar nuevamente tab. Esto significa que aún quedan opciones porque si vuelvo a dar un segundo tab, observen que todavía queda pendiente o quedan dos posibles opciones que serían default o dev mode. Eso significa que si yo doy la f, la única opción posible es completar el comando con el tab y se completaría ahora sí con default. Entonces daría tab y ya entonces se completa default y haría exactamente lo mismo. Dando la g y enter y observen que ya el comando es, obviamente lo estoy explicando paso a paso, pero es realmente rápido de hacer. Lo haría nuevamente cd, aquí dejaría cd slash e slash default group. Es mucho más rápido de completar. Ok, esta característica es excelente, pues evita que cometamos errores. Por ejemplo, si yo intento hacer esto, cd etc slash default. En teoría, si empiezo a dar tab, no importa cuántos tab haga o cuántos tab dé, nunca se va a completar porque he cometido un error y es que al comienzo no escribí el primer slash. Es decir, esta carpeta en teoría no existe porque me faltó escribir el primer slash. Y ahora sí, aquí debería completarse. Pero ven, aquí ya está. Entonces, utilizar el tab es esencial porque primero es mucho más rápido y evita que yo cometa errores. El tab funciona para completar los comandos y los nombres de los directorios y de los archivos, pero no funciona para completar las opciones de los comandos, las que iban anteponiendo uno o dos guiones medio.